bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital de todo corazón deseo que la gracia la paz y el amor de dios nuestro padre que nos llama a la conversión esté con todos ustedes yo soy el padre sergio y esta es mi parroquia digital y el día de hoy quiero compartirte una vivencia que a lo mejor no es agradable pero que seguramente puede ayudarte tiene varios meses que una señora se ha acercado a mí ella tiene un hijo de 25 años aproximadamente el cual lleva una vida totalmente desordenada es muy agresivo y no le importa absolutamente nada de lo que los demás sufran él ya ha tenido tres mujeres como parejas porque nunca se ha casado y con cada una de estas mujeres él ha tenido hijos en este momento con la última mujer tiene tres hijos a los cuales los maltrata los golpea los grita los insulta y les hace muchísimas otras barbaridades a través de la violencia pero además este joven es muy agresivo con sus padres con esta señora y también con su esposo cuando está alterado llega a la casa de ellos y comienza a insultarlos a gritarles a ofenderles a reclamarles no sé cuánta cosa que pasó en la infancia y los hace llorar incluso al señor ya le dio un infarto esta señora está completamente desesperada porque además su hijo ha caído en las drogas se ha juntado con personas que no son de bien con aparentemente amigos que le querían divertir y entretener un poco pero lamentablemente se ha perdido en esta adicción tan terrible además este joven se ha peleado también con sus hermanos los ha agarrado a golpes cuando ellos intentan defender a sus padres a una de sus hermanas él también la golpeó porque en una ocasión él estaba maltratando muy feo a su mujer y entonces su hermana intentó defenderla intentó poner paz y terminó también golpeándola cobardemente a grandes rasgos esta es la vida y comportamiento de este joven esta señora ya tenía varios meses que me decía padre por favor hable con mi hijo intente ayudarlo yo estoy seguro que si usted habla con él él va a cambiar un poco después de tanto y después de muchos compromisos que yo había tenido por fin le dije con mucho gusto entonces la estrategia que íbamos a seguir era que yo iba a ir a su casa y fortuitamente esperáramos a que él llegara generalmente él llega los domingos a comer en su casa porque para esto como no tiene mucho dinero pues tiene que comer con sus padres entonces come con ellos tranquilamente y después es cuando empiezan los gritos los insultos y las reclamaciones pues ese domingo estaba yo comiendo con ellos y dicho y hecho este joven no tardó en llegar cuando llegó y me vio se sorprendió un poco me presenté como el sacerdote de la parroquia y comió tranquilamente mientras estábamos comiendo él estuvo tranquilo pero hubo un momento en que yo hablé de mis padres platiqué cómo me han apoyado mucho entonces él golpeó la mesa y en ese instante comenzó a decirme que sus papás nunca lo apoyaban que desde que él era niño lo obligaban a trabajar que desde que él estaba pequeño lo insultaban y nunca lo apoyaron solamente a sus demás hermanas y a sus hermanos pero a él jamás de los jamases le habían tendido la mano en ese momento yo tranquilamente intenté hablar con él y le dije cuéntame qué fue lo que ha pasado y él me dijo padre te podría contestar pero el ambiente de paz de esta casa se rompería porque te darías cuenta que mis padres son unos hipócritas en ese momento como estaba subiendo el tono de la conversación yo decidí ya no hablar más pero terminando de comer le sugerí que platicáramos en un parque que está justamente en frente de la casa de sus papás nos fuimos los dos a sentar y él me empezó a contar que lamentablemente desde pequeño él siempre fue relegado él siempre fue maltratado que solamente encontró refugio con todas las demás personas con sus amigos con sus conocidos con sus primos con los drogadictos lamentablemente me decía solamente en ellos encontré consuelo entonces yo le pregunté y tus papás nunca te apoyaron y él me dijo contundentemente jamás mis amigos me explicaron que ellos lo único que querían era amargarme la vida y es cierto nunca me dejaron hacer lo que yo quería en cuanto quería ir a un baile o en cuanto quería tomarme una cerveza inmediatamente me estaban regañando me estaban diciendo cosas me estaban prácticamente haciendo la vida imposible es por eso que decidí salirme de la casa y me fue a vivir con una muchacha en ese momento yo le dije si tu mamá me ha contado que has tenido tres mujeres y que con todas tienes hijos y que a las primeras dos mujeres las has abandonado junto con tus hijos y nunca te ha responsabilizado en ese momento él se enojó muchísimo se enfureció y me dijo que ahí estaba la chismosa de su madre contándole su vida a todas las personas yo le dije no te preocupes solamente me lo ha contado a mí pero con la intención de ayudarte déjame decirte que no está bien que tengas tantas mujeres y mucho menos que hayas tenido tantos hijos yo le platicaba date cuenta que en este momento ellos tienen problemas económicos además de que están creciendo sin un papá y en ese momento él comenzó a carcajearse y él me dijo es que yo puedo hacer lo que yo quiera creo que usted no entiende eso ni nadie más aquí yo hago lo que se me dé la gana y a ellas las tuve porque ellas quisieron y si ellas quisieron tener niños pues será su problema no el mío a mí nunca nadie me apoyó y por lo tanto jamás apoyaré a esa gente además de que no tengo trabajo porque déjenme decirle que este joven tenía ya varios años sin trabajar quienes lo mantenían eran sus esposas esto es terrible y en ese momento yo le pregunté y por qué no te animas a trabajar porque no te animas a superarte porque no te animas a luchar por tener una vida mejor igual y si te juntas con otras personas puedes aprender cosas diferentes para que seas un buen padre de familia un buen esposo y él me dijo las mujeres si quieren estar conmigo tienen que mantenerme y si no que se vayan muy lejos porque ellas saben que yo valgo y que para eso tienen que pagarme lamentablemente con estas respuestas yo me sentí muy triste no podía entender todo el mal que había en su corazón no podía entender por qué hablaba con tanto odio en ese momento yo le dije hijo te das cuenta de que hay mucho odio en tu corazón te das cuenta de que hay mucho coraje mucha soberbia mucho orgullo y en ese momento él me dijo qué bueno que tengo esa soberbia y ojalá y nunca se me quite porque es la que me ha ayudado a seguir adelante en medio de tantas broncas que mi familia me ha hecho padecer enseguida le pregunté yo y qué es lo que te ha hecho tu familia cómo es que te han hecho sufrir y él empezó a contarme muy enojado que nunca lo habían dejado ser feliz me contó que nunca aceptaron a sus amigos y en ese momento yo le pregunté y cuéntame de tus amigos padre no se haga yo sé que mi mamá ya le contó ciertamente que ellos son drogadictos son borrachos pero son mis amigos ellos son los únicos que quieren el bien para mí ellos me lo dijeron y yo les creo y mi papá y mi mamá nunca me permitieron que yo me juntara con ellos por eso los odio porque las únicas personas que se preocupaban por mí no podían entrar a mi casa por eso es que me voy a vengar de mis papás porque me andan prohibiendo hacer la vida que yo quiero en ese momento yo le dije hijo pero tienes 25 años has elegido la vida que has querido ya no vives con ellos ahora tú tomas tus propias decisiones no les puedes echar toda la culpa la vida a tus papás y él me dijo claro que les voy a echar la culpa porque en cuanto me ven con esos ojos me juzgan en cuanto pueden aprovechan para decirme que no me junte con esas personas y que no estoy haciendo bien las cosas al tener a las mujeres que yo tengo y eso no me gusta a mí no tienen que decirme nada a ellos ellos saben eso y tienen que respetarme para eso en ese momento ella estaba hablando muy fuerte así que en silencio estaba rezando yo el padre nuestro mientras él decía todas esas cosas y le pedí al espíritu santo que me ayudara a convencerlo que me ayudara que se diera cuenta de que estaba obrando mal de que estaba actuando con muchísimo odio con muchísimo rencor en su corazón y entonces le dije a él hermano date cuenta de que hablas con mucho odio con mucho rencor y eso te va a impedir ser feliz eso te va a impedir luchar por tu vida eso te va a impedir alcanzar las grandes cosas que quieres y él me dijo y a mí me vale así es como yo vivo y así es como viviré y si no te gusta a ti no hables conmigo tampoco y lárgate pero yo no me rendí y le dije mira si gustas puedo ayudarte podemos platicar cada semana podemos poco a poco ir descubriendo que puede ser bueno y de que puede ser diferente de la mano de dios pero a estas alturas ella estaba muy enojado estaba muy molesto y me estaba insultando muchísimo yo recé interiormente y le pedí ayuda al espíritu santo porque no quería que él se regresara y comenzara de nuevo a gritarle a sus padres y comenzara a hacer una cosa de la cual después se iba a arrepentir traté de llegarle por el corazón le dije que dios lo amaba y que dios quería cambiarlo que dios quería darle un corazón nuevo le dije también que toda su familia estaba muy preocupada por él que todos querían su beneficio que sus hermanos habían hablado conmigo y querían ayudarlo que sus papás estaban sufriendo porque se estaban dando cuenta de que se estaba perdiendo pero él me dijo yo no voy a cambiar a mí no me interesa nada y los voy a hacer sufrir porque yo quiero esta es mi manera de ser y nadie me lo podrá impedir yo seguía rezando internamente le pedí a nuestro señor que se diera cuenta de que no estaba hablando él de que estaba hablando el mal pero no pude lamentablemente se dio la vuelta y se fue me quedé francamente espantado y también frustrado nunca me había topado con una persona que tuviera un corazón tan duro un corazón tan difícil con tanto odio coraje resentimiento nunca me había topado con una persona a la que de plano no le interesaba absolutamente nadie ni su familia ni sus hijos ni su esposa a mí me dio francamente mucha tristeza y me puse a llorar no podía entender cómo podía haber tanto odio en su corazón me sentía muy triste así es que fui a la iglesia y me puse de rodillas delante del santísimo y le dije padre santo ayúdame entender ayúdame a sentirme amado por ti dame de nuevo fortaleza te pido por favor que me concedas la sabiduría para poder ayudar a este joven para ayudar a cambiarlo en ese momento sentí el abrazo de dios y él me decía ora por él recuerda que para mí no hay imposibles así que desde ese día he pedido mucho por este joven que para mí ha sido la maldad en persona no puedo entender todavía que haya tanto odio tanto coraje en su corazón pero he querido hacer este vídeo querido hermano y hermana para que te des cuenta de que el mal somos nosotros cuando odiamos cuando dividimos cuando ponemos la discordia el día de hoy quiero hacerte un llamado a que seas una mujer y un hombre de paz anímate a llevar unidad a tu familia anímate a llevar tranquilidad anímate a ser una persona alegre atrévete a superar todas las cosas que hayas padecido en la infancia estoy seguro que era la única forma que conocían de poderte educar así que no te preocupes por tu pasado no te preocupes por tus heridas pídele al señor que te sane pero para eso tú necesitas querer este joven estaba totalmente cerrado al cambio ojalá y tú nunca te cierres a la conversión anímate a hacer exámenes de conciencia date cuenta de cuando tienes que cambiar de cuando te estás equivocando de cuando el mal está poseyéndote y tú estás hablando como el demonio yo te recuerdo este mundo está como está porque hay personas como este joven que no quieren cambiar que no quieren que dios toque su corazón que no quieren convertirse el día de hoy yo te hago un llamado y si gustas me pongo de rodillas para suplicarte por favor sea una persona de paz de amor de alegría de esperanza y si tienes una familia cuídala supera todos tus problemas todas tus dificultades recuerda que el señor tiene el poder de sanar los corazones además recuerda que él te ha creado para ser feliz para que disfrutes este mundo no para que vivas amargado y enojado y para que hagas sufrir a los demás ojalá y todos los feligreses de esta parroquia digital sean personas buenas sean personas comprensivas sean personas que no hacen sufrir a los demás comenzando por su familia por favor su párroco digital les pide que sean buenos y yo les recuerdo esfuércense por vivir junto a dios porque la vida de la mano de dios es maravillosa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!